¿Dónde está mi batería chanera? Todo el mundo a botellas arriba, los pasos arriba Corporación Musical, Caray Internacional Presenta Al nuevo rey de la carana, Concha Maregina El Chivonito, mi sobrito, Carlitos Jiménez Mira lo que has hecho mujer, por culpa de tu amor Por culpa de tu traición, por culpa de tu desengaño Sigue, 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 sigue He caído en la borrachera, he caído en la perdición Tú eres la única culpable Mira lo que has hecho mujer, por culpa de tu amor Por culpa de tu traición, por culpa de tu desengaño He caído en la borrachera, he caído en la perdición Dime mujer Dime mujer por qué Sabías que te amaba, sabías que te quería, sabías que te adoraba Sabías que te adoraba, sabías que te adoraba Y con cariño para mis grandes amigos Elio y Toni y Toni Garay Grandes amigos, buenos profesionales, guaduqueños tenían que ser Hoy en la borrachera, nos tomamos dos chelitas Y recordamos nuestras aventuras con esas lindas mujeres de Tingo María Mira lo que has hecho mujer, por culpa de tu amor Por culpa de tu traición, por culpa de tus engaños He caído en la borrachera, he caído en la perdición Dime mujer Dime mujer por qué Por qué, por qué, por qué Sabías que te amaba, sabías que te quería, sabías que te adoraba Como me has engañado Sabías que te quería, sabías que yo te amaba, sabías que te adoraba Me engañaste Como me has traicionado Salo, salo, queridos amigos Brindemos ya cuatro cervecitas Quiero olvidarla, esa mala mujer Y nunca más volverá a quererla Salo, salo, amigo Roberto Brindemos ya cuatro cervecitas Quiero olvidarla, esa mala mujer Y nunca más volverá a quererla A de flores y todas las familias flores de Asensio La gente linda de Guari, Guamparán ¡Échale! Oye tú, ven a bailar Venga a vacilar Venga a gozar Este ritmo sensacional Se siente, se siente ¡Te gusta, te gusta! ¿Y cómo no te va a gustar si somos los maravillosos de Cochamarca? En las renovaciones del gusto Salo, salo, queridos amigos Brindemos ya cuatro cervecitas Quiero olvidarla, esa mala mujer Y nunca más volverá a quererla Salo, salo, amigo Jaimito Brindemos ya cuatro cervecitas Quiero olvidarla, esa mala mujer Y nunca más volverá a quererla ¡Pásame la cena! Yo quiero bailar con Jessica, Mikey Bonito San Luis, Anca ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Cómo dice? Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido ¡Emborráchate! ¡Pero no te cruces, compadrindo! ¡Mi gente de Tacna! ¡De Poquegua! ¡De Arequipa! ¡Sineica! ¡Carlito Jiménez! ¡Ahora sí se acaba la chela! ¡Ajá! ¡Azá! ¡F inguma la chela! ¡ Bened ele todo! ¡Hora sí se acaba la chela! ¡Pero no te gasten fin! ¡F inguna la chela! ¡F ing nah! ¡F inguma la chela! ¡F inguma la chela! CC por Antarctica Films Argentina